Música Primero unieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traerlo a paz Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los traballos Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta a treinta plateado Música Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Música Tú y tu mamá me esperaban Música Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Música Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos Música ¿A qué ha venido Ezequiel? Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? Música Yo aquí no te debo nada Ahora te me vas largando Música Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón Yacelso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Puedes irte para bravo Música Música No digas quién fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cancún Ellos son mis enemigos Música 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 Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Música Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Música Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Música Música Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Música Música Que ella quiere compasión Música Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Música 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 Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Música Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Música Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Música Tenían que seguir peleando Muriendo y matando Muriendo y matando La suerte así lo mandó Música La polvareda se ve Música Por todo el camino real Música Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Donde lloró el general Música Cuando llego a Nuevo León Nadie creyó Nadie creyó en el careto Música Un caballo pura sangre Rebelde pero violento Cuando corrió en la región Casi voló por el viento Música Se lo trajeron de Texas Con su registro Con su registro arreglado Música Lo vendieron por un bañoso Los fueron del otro lado Vino a dar a Santa Rosa A las manos de Guajardo Música En lampazos y salinas Platican los que lo vieron Música Ganó todas las carreras También en Nuevo Laredo En Coahuila no corrió Música Porque le tuvieron miedo Música Salvador le dice a Juan Música Frente a una copa de vino Música Yo brindo por el careto Porque le gane al pingüino Música Apostaré mi fortuna Música No me queda No me queda otro camino Música Música Juan Rodríguez pensativo Música Vamos a ver como le hago Música Iremos a la cantina Lo que se tomen Lo que se tomen yo pago Seguro que este domingo Le ganaremos al mago Música Los gringos se equivocaron Al vender este corset Música Asombrados se quedaron No lo podían creer Dicen que muchos lloraron Cuando lo vieron correr Música 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 Oidos del señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda los nevares Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Música Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño No recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Música Música Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evarez Me la roba Sé que no vas a creerme Pero así fueron Pero así fueron las cosas Música 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 Esperé 22 años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Música Me apagué por esa culpa Música Diez años que estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Son años que llevo muerto Música El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado Música Hablar de Francisco Villas Enorgullese mi pecho Música Hizo mucho por los pobres Quiso mucho a su nación Y de la revolución Siempre fue el brazo derecho Música Huerta quiso asesinarlo Y al paredo lo mandó Música Dos descargas le tiraron Y ninguna le pegó Allá viene un telegrama Y ese fue el que lo salvó Música Telegrama que fue enviado Por don Francisco y Madero Música Respete la vida villa Que en México yo lo espero Que ese tren venga escoltado Con seguridad lo quiero Música Siente algo que te salva Cuando el destino no llega Música Y esa fuerte discusión Fue por cuestión de una yegua Que vea tanto estimaba Como aquellas siete leguas Música Cantando me voy, cantando doy Muy pocos por menores Música A Villa después de muertos Le hacen muy grandes honores Que los hombres que son grandes Tienen sus grandes errores Música Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Música Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Música Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Música Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Música Música Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Que escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Música Horror le hace al uniforme Que porta de federal Música Música Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Música Música Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado Por delgado Y por mal hora Música Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Música Música Siempre con mucha cautela Música Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar Que es traficante Música El cabo sauce de sombre Respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo saucedad Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Porque sale de repente Música Música Eran las diez de la noche La gente La gente ya andaba alegre Al baile fue Federico Que decían que era valiente Quería bailar con Estela Mujer bonita y decente Música Se oyó sonar un guapango Federico Federico la invitó Federico la invitó Pero con una sonrisa Este la dijo que no Sabes que Luis es mi novio Problemas no quiero yo Música Música Él se cuadró su pistola Le dijo Hoy bailas conmigo Y si tu novio es muy hombre Déjalo que hable conmigo Veremos quién de los dos Se queda con tu cariño Música Música Con uno de sus amigos Luis tomaba una cerveza Cuando vio que Federico A este la trae a la fuerza Ahorita vengo muchachos Voy a cobrar una ofensa Música En medio de la planilla Se hicieron reclamaciones Luis le dijo a Federico Cuáles son tus intenciones Sabes que Estela es mi novia Porque la traes a tirones Música Los dos sacaron pistola La gente corrió asustada Mientras Luis le dice a Estela Que de ahí se retirara Y se oyeron las descargas De dos pistolas escuadras Música Federico cayó muerto Luis cayó bumbal herido Y en los brazos de su novia Con el último suspiro Le dijo muero contento Por defender tu cariño Música La fuerza de los Aguirre Donde la historia pasó Cada año hay dos días de luto Aquello nadie olvidó Porque otro día en el velorio Este nace suicidó Música Leonardo tenía treinta años Cuando se fue Cuando se fue de este mundo Música Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Música Era único en su familia No le gustó la pobreza Música Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal Mal acaba Puedes tener la certeza Música Estando recién casado Renegaba de su esposa Música Ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Música Sin despedirse Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Música No más pa' ver a que sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Música Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Música Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Música Palomas que van del norte Si cruzan el río bravo Música Díganle a toda la gente Que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Música Música Fui soldado de Francisco Villa De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Música Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, 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 ay Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Música Música Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Música Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Música Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Música Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Música Pancho Villa lo llevo grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Música Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor Música Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Música Fueron a traernos Música Muy duro estaba la seca Las vacas en el corral Música Tramaban y daban tristeza Música Era ese quien el coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Viva el muchacho montado También llevaban pistolas Y sus rifles Y sus rifles O chavados Música Cuando estaban chamuscando Ese quien le dijo a su hijo Tuya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca sigo al pueblo En el pueblo Están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día Era un día Siete de mayo Tú y tu mamá Me esperabas Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta De un ganado Música Ramón Ramón estaba tomando Con cuatro De sus hermanos A que has venido Ese quien Que es lo que me estas cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita Te vas largando Música Se acabaron Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí a la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro Cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Nunca vayas Para bravo No digas quien fue tu madre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son Mis enemigos Música 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 No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Música Tengo un trabajo Empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Música Como en la vida es una Humilde ha sido mi cuna Así nací triunfador Música Pero el trabajo que tengo Cuando unos van Yo ya vengo y Arturo Me llamo yo Música Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Música Música Si quieren ser mi amigo Mi manos las he tendido Para servirle Señor Música Música Unos quieren Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande Mi Dios Música Vengo alineando cabrones Que no han querido Que no han querido alinearse Ni hacer lo que ordeno yo Música Música Qué linda es su riqueza Música Música Pero ay 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 Música Que orgulloso estoy Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Están esperando carrón Voy a ir hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el Chacá Sergio Vega Bonito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho A la palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 qué bonita es mi tierra Pero ay, 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 qué linda es su riqueza Pero ay, 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 qué orgulloso estoy de ella Al pie de tu sepulcro Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Valiente guerrero Bendito hijo del pueblo Mi México te admira Y alaba tu valor También brindo mi canto Para tus generales Aquellos hombres leales Valientes como tú A ellos una rosa A ti verdes claveles Para teñir tus sienes Mi gran jefe del sur Y ya, 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 ya Y ya, ya, ya Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre en la historia cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo que te tributa honor Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos al hijo del amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria recibe Blanca Flor Descansa en paz Ay, ay, ay Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Carretera nacional que va con rumbo a Linares Tengo prisa por llegar al pie de la Sierra Madre Porque me vienen siguiendo Un montón de federales No sé si sean efectivos o solo traen camuflaje Pero lo que sí les digo, les va a sudar pa' llevarme Conozco bien a la Sierra Madre Y sé cuándo tienen hambre Llegaron de madrugada Al nido del gavilán Con un camión de la armada Tumbaron el barandal Pero el hombre que buscaba Ya no estaba en el lugar Subiéndose a la Suburban Blindada y con buenas llantas Decía Seferino Peña Las balas ya no me alcanzan Desde que ando en el negocio Ya nunca duermo a mis anchas Hacienda Santa Lucía ¿Cómo es que puedo alejarme? De veras yo no quería Pero tuve que marcharme Porque ya lo presentía Que llegarían a buscarme Se les peló el gavilán Llegaron tarde a la cita Se fue por la nacional Seguro llevaba prisa Si lo quieren saludar Los espera en Tamaulipa Señores voy a cantarles Lo que en Reynosa pasó En la colonia Longoria Este caso sucedió El día 15 de mayo Del año 65 Se agarraron a balazos Así lo marcó el destino Eran las diez de la noche Cuando a tiro se agarraron Rogelio y un talupillo Y su sangre derramaron En la casa de Rogelio El lumbillo se informaba Como no lo conocía Por Rogelio preguntaba Quien era Rogelio Garza Y que si ahí se encontraba Como los hombres cabales Rogelio le contestó Yo no soy él, es mi hermano Déjame llamarlo yo Cuando Rogelio volvía Con su pistola en la mano Cuando la puerta entreabría Lupe le estaba tirando Se agarraron a balazos Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Cayendo los dos heridos Y huyendo un carro de frente Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Yo ya me voy con Diosito Se me está yendo la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasan los años, su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Allí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Música Autoridad todo es el nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y allí en su celda comenzaba a deletrear Música Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un colarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Música 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 Allá en la noche cañada Para que se oiga mejor Música Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Música 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 Morena De hojazos negros Y caro fascinadores Música Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Música 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 Yo soy como el pobre cisne Música Música Ai si Música Ay no Yo soy como el pobre cisne Música Que cuando canta Se muere Música Música Amame mucho Que así amo yo Música Amame mucho Que así amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Música Saque ese hammer compadre Y llévelo al carrocero Música Ponga el camuflaje verde Necesitamos dinero Y tráigame el uniforme El de capitán primero Vamos a llegarle al chaca De la siembra que está arriba Música Pensará que somos guachos Y nos dará mochadita No necesitamos fierro Con la pura salivita Música El bueno nos recibió Música Y les dijo no hay dinero Música Se quitó el pasamontañas Dijo soy el carrocero Y trabajó con la CIA Señor capitán primero Música El gobierno americano Tiene gente muy capaz Música Pueden andar como obreros Funcionarios y algo más Cuando van por un pez gordo Ellos usan el disfraz Música Aunque siempre es lo prohibido Hay que trabajar muy duro Música Siempre estarás al pendiente De que no caiga el boludo Si en el día pasas seguido Hay que regarla en lo oscuro Música Aquellos dos bajadores Música De que le sirvió el dinero Música En Corcoran, California Hoy se encuentran prisioneros Música Con la saliva no sale Treinta y siete años Les dieron Música Música Brincó las trancas Un potro Matrero y bien educado Música Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California En la Baja California Lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Lo tenían prisionero Por delitos Por delitos Federales Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Música Música Con sus tratos especiales Música Fierro Basal les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya venido Música Pero bien Recomendado Música Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Música Lindas tierras Michoacanas Que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito Quería andar En sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Música Que se traiga cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Música Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierdo nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio Dicen que se dio De baja Música Si te dicen que borra Yo vengo parrandero El vino y parrandero Música Es que sufro por tu amor Un ingrato engañador Cariño que otro me robó Música Parrandero de parranda Mira que parranda Traigo no digas Que no Música Parrandero de parranda Larga 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 La parranda Que me cargo yo Música Música Por el parejo chata Aunque allá en la casa Los muchachos se comen el engarre Si te diera calabaza, mira que otro amor tuviera, si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato yo pagando el pato que otro se almorzó Parrandero de parranda, mira que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Yo creo que nos vamos pa' otra piquera compa, aquí ya no nos quieren enviar Tres botellas para mi, pa' miños y pa' miel, precios que tu amor me da Las botellas pa' brindar, con ellas por la manga, pena de mi soledad Parrandero de parranda, mira que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Parrandero de parrandero de parranda, larga la parří no digas que no El 9 de octubre se oyen truenos, no era lluvia Llegaron varias personas a visitar una tumba Llevaban velas y flores, que lindo se oye a la tuba Allá por revolcaderos, el panteón lucia de gozo Llegaron más visitantes, con arreglos muy hermosos Fueron pasando las horas, y se puso peligroso El día fue transcurriendo, la madrugada del 30 Y más gente fue llegando, como invitados a fiesta Más tarde se oía la banda, pistolas y metralletas Paró la canción la banda, y un hombre al suelo tirado Si te ando hubiera buscando, jamás te hubiera encontrado A qué chiquito es el mundo, decía el compa asombrado Otro día por la mañana, el pueblo ya está de luto Y no gente desde fuera, querían saber el asunto La cosa se puso seria, querían mirar el difunto Por el arroyo de abajo, que viene del grande cerro Como a las cinco en la tarde, sacaraqueaban los fierros Sumando cuatro sin vida, ya ni ladraban los perros De la avioneta llegaban, lindos arreglos florales Y en uno de los arreglos, llegó una orden muy grave De rodear el campo santo, y levantar criminales Toda la noche se oyeron, disparos de arma de fuego Intercambiando balazos, civiles con el gobierno Esto pasó el día de muerte, allá por Revolcadero Pido permiso señores, pa' presentar a un amigo De Juliaca, en Sinaloa, de esas tierras el nacido Salvador, así es su nombre, López Beltrán su apellido Tiene más vidas que un gato, a traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra, en el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre, por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho, a su mamá le decía No más que crezca poquito, te van a tener envidia Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida Israel su hermano dice, por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte, por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo Trae una super bonita, con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos, pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas, con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo, ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho, Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen, en tierra de Culiacán Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba, preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana, y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambio un chirris por una pistola, y una bolsa llenita de tiros Venció en alasán, patas blancas Lo montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin comer, sin dormir el amigo El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los llanos Va buscando un c****** comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su m****** Lo busco en casi todo el estado Alguien dijo Alguien dijo lo vio en Guatabamba Como ya en la alasán lo podía Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los sembrados Culminó ya la historia del hombre Y aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron entre unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super Con quesaña le quitó la vida Contemplando a su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengó de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y que han visto sonriendo al amigo Su amargura la lleva en la sangre Y que han visto sonriendo al amigo L agregaron al amigo Y que han visto sonriendo al amigo Que han visto sonriendo al amigo Y que han visto sonriendo Y que han visto sonriendo al amigo Esas cosas no se olviden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.